Sobre esta situación que se está viviendo aquí Nosotros no estamos de acuerdo con esto que están haciendo aquí Porque si hay cinco síndicos de aquí Supuestamente dicen que tienen Ella presenta un permiso Que de acuerdo a lo que ella Un permiso firmado hasta por Orlando Jorge Mera Ministro del Medio Ambiente Usted conversó con ella ahora ¿Qué hablaron? Sí, yo conversé con ella y yo dije que Orlando Jorge Mera le hizo un permiso Pero seguro que Orlando Jorge Mera No cree que tienen puestos aquí Ni el presidente ni Orlando Jorge Mera Tienen puestos para bañarse en estos pozos de agua sucia que hay ahí Entonces todas esas aguas nos las estamos nosotros usando Nosotros nos vamos a reunir a las cinco Todos los presidentes de la Junta de Vecinos Donde somos 22 Junta de Vecinos Y vamos a tratar de informarle Para ver lo que vamos a proceder El presidente que nos maten ahí en la puerta ¿El nombre es tuyo? ¡Rafa de Cruzeta!